¡Hola a todos! Espero que estén bastante bien, el día de hoy les vengo trayendo una increíble noticia sobre el servidor del canal, así como lo escuchan Y bueno, el día de hoy les vengo trayendo una noticia, se puede decir que un poco rápida y un poco, se puede decir que, pues, relevante ya que, pues, el servidor del canal, pues, ha estado unos días cerrados Y básicamente, ¿por qué ha estado cerrado? Pues, básicamente se ha hecho un descontrol con el tema de los plugins Pues, el que me estaba ayudando con los plugins, pues, creo que, pues, está pasando por unos malos momentos y dice que, pues, quiere abandonar YouTube, quiere abandonar todo el tema de las redes sociales Y, pues, el día de hoy les quiero decir que, pues, si él me puso una condición, o sea, que si ustedes lo seguían en su Twitter, chicos, nosotros, él iba a trabajar toda la noche, chicos, con el servidor Y mañana a primera hora lo tendríamos, así que, pues nada, chicos, en la descripción del video tendrán, pues, el Twitter de él para que lo vayan a apoyar, chicos Como les digo, o sea, está pasando por un mal momento, yo también lo he pasado y, como les digo, o sea, se siente bastante mal de que, pues, no te apoyen en los momentos que tú necesitas Pues, se puede decir que ese, se puede decir que ese aliento Pero, como les digo, o sea, yo les doy, pues, se puede decir que mi, mis palabras y le digo que, pues, si lo apoyan en estos momentos, pues, él dijo que para mañana A primera hora tendríamos el servidor listo, chicos, ya sabemos las cosas que le vamos a meter y va a quedar súper, súper épico Así que, pues nada, chicos, si quieren el servidor del canal para, pues, para mañana, pues, básicamente les pido de que lo vayan a seguir, chicos Y ya saben también, síganme a mí, porque vamos a estar posteando Es que él va a ser, como les digo, si tiene mucho apoyo en tanto, pues, su Twitter, pues, él va a lo que me hicieron ser como el moderador del servidor Lo cual, pues, está bastante bien, chicos, como les digo, él sabe un montón de plugins Pero, como les digo, está pasando por un mal momento, chicos, en su canal, tanto, pues, en su vida familiar y todo eso, pues, X cosas Pero, como les digo, o sea, yo pienso que con un buen apoyo, chicos, él va a tratar de lo que hicieron ayudarnos Y, como les digo, o sea, él me dijo que si recibe un montón de apoyo y él necesita apoyo, chicos, como les digo Pues, si lo apoyan, él va a traer el servidor, chicos, mañana a primera hora Así que, pues nada, chicos, vamos a trabajar mucho, mucho Si es el caso de que en estos momentos, pues, ustedes lo apoyan, como les digo, vamos a trabajar mucho esta noche en el servidor Para que mañana a primera hora estén listos y puedan jugar en él, chicos Y posiblemente le abramos más capacidad y todo eso, como les digo, o sea Eso ya va a ser algo que, pues, vamos a estar trabajando, chicos Así que, pues nada, ya saben, vayan a seguirlo, que su Twitter está en la descripción, chicos Y, pues nada, yo solamente les digo que, pues, gracias Y, pues, si quieren el servidor, pues, para mañana Pues, ya saben, síganlo, que su Twitter está en la descripción Yo me despido, Andrés, cuídense mucho, solamente es una noticia informativa Y, pues, como les digo, o sea, si quieren el servidor, pues, ya saben, síganlo Porque, por el momento, yo no sé nada de plugins Y estoy tratando de informar, pero eso es algo bastante complicado Y, pues nada, chicos, vayan a seguirlo Y, pues, posiblemente mañana ya lo tengamos El servidor a tope de power Así que, pues nada, chicos, yo me despido, cuídense mucho Adiós